El Día de la Tierra es el 22 de abril y por eso el Departamento de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón alista dos actividades para viernes y sábado. Una en el mercado, mercado y mejor dicho parada de buses en el terminal, donde vamos a estar exponiendo dibujos relacionados con motivos, con mensajes ambientales referentes al Día de la Tierra, de parte de las escuelas del distrito de San Isidro. Algunas mandaron unos dibujos preciosos, se prepararon con sus alumnos para mandar dos dibujitos por escuela. También habrá posibilidad de llevar vidrio y hacer un canje. Nosotros vamos a hacer un canje verde, un truco verde ahí en el mercado municipal y vamos a también estar entregando información con respecto a eso, a la aceleración del Día de la Tierra. Eso sería el 22, el viernes. La limpieza de un tramo de la carretera Interamericana Sur es parte también de las actividades para recordar tan importante día. Y el día sábado hay un grupo de voluntarios, jóvenes que nos van a colaborar y también particulares que se han apuntado a lo que es la limpieza de la carretera Interamericana, del sector entre el UNESCO hasta donde lleguemos. La meta es llegar hasta Palmares, ¿verdad? Pero si no tenemos suficiente personal, pues podemos ser más pequeños del sector. Pero el día 16, entonces celebrarlo con dos actividades. Una es una limpieza de recolección de basura que es la Interamericana, que realmente se ve muy fea, ¿verdad? Nosotros debemos cuidar el ambiente, tener áreas bonitas, tanto físicamente como de punto de vista ambiental. Entonces el día sábado los voluntarios van a hacer ese trabajito. Desde el Departamento de Promoción y Divulgación Ambiental recordaron la importancia de proteger el planeta donde vivimos. La tierra es nuestro hogar, debemos cuidarla, debemos limpiarla, no tirarle basura, no destruirla, no quemarla, pero hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar haciendo este día, dando consejos a la gente que llegue al mercado municipal o a la parada de buses. La actividad del viernes en el mercado y terminal de buses de Pérez Celedón es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.